Buenas tardes chicos, de sexto, hoy día vamos a ver la patria vieja. Para identificar las características de la patria vieja, debemos recordar que tenemos nosotros factores que perjudicaron el aprecio a ser el rey debido al monopolio comercial, al patriotismo que existía dentro de lo que era la colonia, tenemos que hablar también de los criollos, que los criollos ya están divididos en bandos, y cada de esos bandos van a ser algunos que son fieles al rey, otros que son moderados y buscan las reformas, que es una de ellas el monopolio comercial, y por último los criollos más extremos que buscan la independencia. En el momento de que en Chile se hace la primera junta de gobierno debido a que el rey español estaba cautivo, vamos a tener un grave problema respecto a la gobernabilidad, y para eso nosotros como reino de Chile nos vamos a estar sometidos a lo que es el escrutinio del rey francés, ¿se acuerdan? José Bonaparte. Debido a esa razón, en Chile se va a crear la primera junta de gobierno para autogobernarnos, pero siempre fieles al rey de España. Si observan acá, la primera junta de gobierno va a crear ciertas reformas. Estas reformas van a ser la libertad de comercio, relaciones diplomáticas con la junta de Buenos Aires, ¿por qué? Porque la primera junta, que lo habíamos visto en un video, en clases, esa primera junta se va a realizar en Buenos Aires. Para mantener el contacto se hace esta relación diplomática, ya tenemos la primera amistad con Argentina. Después, para consolidar esta primera junta se van a crear nuevas tropas. Hay tropas en Chile, pero ahora van a ser tropas que van a estar defendiendo el territorio chileno. Porque se pensaba de que el rey francés iba a enviar tropas para cambiar todos los acontecimientos que suceden en Chile. Pero obviamente la idea es buscar la forma de que los patriotas logren tener un dominio militar dentro del territorio chileno. Y después, el siguiente golpe, porque aquí estamos caminando como pasos de bebé, a un Congreso Nacional. ¿Por qué el Congreso Nacional es tan importante? Porque aquí creamos leyes. Y estas leyes van a ser y se van a validar dentro del territorio de Chile. Eso quiere decir que cualquier ley foránea no tiene ningún tipo de validez dentro de Chile. Y ahí tenemos la gran importancia del primer Congreso Nacional. Entonces, en la patria vieja, comienza con la primera junta y tenemos todas estas reformas. Después, durante la patria vieja, tenemos el primer Congreso Nacional. ¿Qué se realiza en el primer Congreso Nacional? Un tribunal de justicia. Después, los derechos parroquiales, los derechos parroquiales, que eran directamente ejercidos por el rey y que se lo entregaba la iglesia, se terminan. Y después, Manuel de Salas propone la libertad de vientre. Que eso ya se lo he explicado, que es la libertad de los esclavos. Los hijos de esclavos nacidos en Chile iban a ser libres. ¿Ya? Acá tenemos a Manuel de Salas, el artífice de esta ley que es la libertad de vientre. Acá aparece un personaje muy importante que necesito que ustedes vean en los videos que ya están en el Padlet. Los hermanos Carrera, José Miguel Carrera y sus hermanos, interrumpen y hacen un golpe de Estado. Y cierran el Congreso. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos dicen que todo lo que se está realizando en Chile es demasiado moderado, es demasiado suave. Hay que hacer algo radical. Si observamos acá, José Miguel Carrera comienza a gobernar. La primera idea que se le ocurre a José Miguel Carrera es crear un diario para exponer y difundir las ideas patriotas. Este primer diario se va a llamar La Aurora de Chile, que en realidad era una hoja impresa que venían con ideas revolucionarias, ideas de independencia. Aparte, él va a crear la primera bandera y escarapera nacional que lo habíamos visto anteriormente. El encargado de La Aurora de Chile va a ser Fray Camilo Enríquez, un sacerdote. Y aparte, en 1812, él comienza a realizar y a crear una constitución. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ya estamos creando unas leyes que son de Chile. No que son del Reino de España, sino que son de acá, de nuestro territorio. Todo esto, todo este movimiento radical, obviamente a los criollos fieles al rey, los van a tener de manera, van a estar molestos. Porque esto es lo que está buscando José Miguel Carrera, es la independencia de Chile. Continuamos con el gobierno de José Miguel Carrera. José Miguel Carrera, que aparece aquí en la imagen, se va a tener que enfrentar a un ejército traído desde el Perú. Es un ejército realista. Recuerden el término realista que ya lo habíamos visto. Y él va a tener un gran problema porque va a ser derrotado en el Roble. Por el ejército realista venido desde el Perú. Recuerden que el Perú es un virreinato. Nueva Junta de Gobierno. Carrera entrega el poder y asume como nuevo jefe de gobierno, Bernardo O'Higgins. Acá comienza una disputa entre Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera. Se disuelve la Junta y Francisco de la Lastra es nombrado director supremo. ¿Cuál es el gran problema entre Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera? Es que O'Higgins hace un tratado de paz. Con Gavino Gainza, que era el general de las fuerzas realistas. Este tratado, el tratado del IRCAI, va a colocar en tan mal temperamento a José Miguel Carrera que va a crear directamente un conflicto entre José Miguel Carrera y Bernardo O'Higgins. ¿Por qué? Porque José Miguel Carrera entregaba el mando siempre y cuando no se hiciera ningún tratado de paz. Y después de esto, Bernardo O'Higgins va a tener inclusive, se va a enfrentar a José Miguel Carrera y va a ser derrotado. Y ellos van a unir fuerza para tratar de sacar a los españoles de nuestro territorio. Pero en Rancagua van a ser sitiados, van a estar completamente rodeados por las tropas realistas y el 1 y 2 de octubre de 1814 son derrotados. Quien dirigió esta resistencia en Rancagua fue Bernardo O'Higgins, que él huye hacia Argentina. En Argentina él tenía un gran amigo, que más adelante la amistad entre ellos va a ser mucho más férrea. Esta amistad es con José de San Martín. Después de esto, vamos a tener un nuevo periodo que se llama la Reconquista. En el Padlet que tenemos acá, vamos a tener una pequeña introducción, vamos a tener la construcción de la República, vamos a tener acá un video que yo lo había hecho sobre las causas externas e internas, vamos a tener también un Power, el anterior, y necesito que vean estas películas, chicos. Que vean el inicio, que vean la vida de José Miguel Carrera. ¿Por qué es necesario que las vean? Porque hay preguntas dentro de la guía que viene para la próxima semana que aparecen en estos términos. Después la vida del espía Manuel Rodríguez y la vida de Bernardo O'Higgins. Entonces, todo, esta información van a encontrar en el Padlet. Acá ustedes pueden colocar algún comentario, acá ustedes pueden puntuar si les gusta, con corazoncito. Todo dentro del ámbito de respeto y chicos, cuidemos la autografía. Aunque ustedes escriban con K, escriban bien. Cuidamos la autografía. Espero que les haya gustado el video. Cuídense y nos estaríamos viendo en la siguiente cápsula.